Son las 7 y 14 de la mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días, estimados oyentes de Radio San Borja. Bienvenidos a Salud para Todos. 7 y cuarto de la mañana. Buenos días, amigos de Radio San Borja. Esto es Salud para Todos, que va todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. El programa producido por el Sistema de la Solidaridad de la Municipalidad de Lima. 7 y 15. Y como todos los sábados a esta hora, vamos a abrir la programación de la radio llevando temas de la Municipalidad de Lima y también temas médicos. Vamos a hablar hoy día de dos asuntos bien interesantes. Entonces, uno es el siguiente. Miren ustedes, mucho se habla de el sobrepeso, la mala alimentación. Bueno, hoy día vamos a hablar de lo inverso. La obsesión por la comida sana, que se llama exactamente la... Acá tengo el nombre, es un nombre medio raro. La ortorexia. Así se llama este desorden alimenticio inverso, donde la obsesión por la comida sana puede llevar a afectar a la salud. Y en la segunda parte también vamos a conversar sobre el Día Mundial de la Donación de la Sangre, que ha sido ayer. Eso, en unos instantes. Son las 7 y 16 de la mañana. Antes de conversar con los especialistas del CISOL, solo comentarles que se viene el tercer pasacalle escolar de Lima Milenaria, Ciudad de las Culturas. Esto va a ser el próximo sábado 22 en el centro de Lima. La Municipalidad de Lima organiza el pasacalle escolar 2013, denominado Lima Milenaria, Ciudad de las Culturas, el 22 de junio. El próximo sábado en la Plaza de Armas, en coincidencia con las actividades celebratorias del 192 aniversario de las fiestas apatias. Entonces, Lima Milenaria, el pasacalle de la próxima semana, el 22. Están abiertas las inscripciones y las bases para los colegios que quieran participar. Eso está en la página web de la Municipalidad de Lima. Son las 7 y 17 de la mañana. 7 y 17 de la mañana. Muy buenos días a quienes recién se enganchan en la señal de Radio San Borja. Como todos los sábados a esta hora, estamos en salud para todos. Y bueno, como les comentaba, vamos a conversar sobre la ortorexia. Y voy a leerles lo que dice la información del CISOL. Si usted es la persona que lleva al extremo la alimentación sana, que controla exhaustivamente lo que come, se obsesiona por comer sano, tenga cuidado, podría estar sufriendo de ortorexia nerviosa. Y por eso vamos a conversar con la psicóloga que nos acompaña por segunda vez, María Menacho. ¿Cómo estás María? Ella es psicóloga del Hospital del CISOL de Surquillo. Muy buenos días. Buenos días a todos. Encantada de estar acá con ustedes. Bueno, cuéntanos entonces sobre esto. Mira, yo no había escuchado que existía este desorden. Había escuchado de la anorexia, de la bulimia, pero de lo inverso. Ya me imaginaba que algo tenía que existir también. Cuéntanos María, ¿cómo es esto? Sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando de un término nuevo. Es un concepto nuevo, no está todavía dentro de los manuales diagnósticos. Este término fue acuñado en el 2000 por un médico generalista, Steve Bradman. Fue un médico que durante 25 años se dedicó a estudiar y formó un grupo de personas que se preocupaban mucho por comer sano, por nutrirse sano, hasta que llegó un momento que empezó a tener las secuelas físicas que te da este tipo de trastorno. Lo que era un hábito alimentario sano se convierte en una obsesión por comer sano. Ese es el problema, cuando se pasa la línea. Cuando se pasa la línea. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Por un lado, vemos que es normal y muchas personas, sobre todo las que se dedican al atletismo, las personas deportistas, los adolescentes, jóvenes, se preocupan mucho por la comida. Pero ¿qué sucede? Llega un momento en el que traspasamos, como tú bien has dicho, esa línea de la normalidad a lo que ya viene a ser una patología. Me obsesiono por comer sano. Entonces hay que estar atentos a una serie de sintomatologías que se presentan en este caso. ¿Cuáles son acá? Por ejemplo, vemos a personas que se pueden pasar tres horas al día, porque es lo que señala el manual, porque es este médico el que ha escrito un manual y que nos ayuda mucho con un término que vale la pena redundar en que hay un 25% de personas a nivel mundial que lo conocen, nada más. El 85% desconoce del término. Esta palabra, esta ortorexia. Esta ortorexia. Porque como aquí la preocupación no es la cantidad de comida, sino la calidad. Entonces lo que empieza como un hábito sano se convierte en una disfunción en el sentido de que ya a la persona le quita funcionabilidad, porque vemos que se pasa tres horas al día planificando qué va a comer. Sumando las calorías. Y como te digo, sobre todo acá hay una preocupación por comer sano, porque ¿qué pasa? La demanda y la oferta alimentaria actualmente es basta. Y también la información de los medios de comunicación, que eso es importantísimo, constantemente te están bombardeando de estudios o de informes sobre problemas con la comida. Vemos, por ejemplo, el problema de la carne con el virus de la vaca loca, en los sitios de comida rápida, todas las cosas que suceden, que se encuentran ratas, que se encuentran... Entonces la persona se preocupa por comer y se va a los extremos. ¿Y ya en tu experiencia has tenido algún caso de estos? Aún no. Aún no. Aún no. Ok. Como te digo, es algo que no es muy conocido, pero vale la pena, porque aquí ya estamos hablando un poco de prevención. Claro. Vale la pena que las personas tomen mayor conocimiento de qué está sucediendo, porque a alguien que tú ves comer sano, nunca le vas a decir, o de repente su entorno no se va a preocupar porque se preocupe por comer sano. Ahora, ¿no se podrá confundir con el trastorno este de la delgadez que es? De la anorexia. La anorexia, no. Es otra cosa. Las consecuencias físicas van a ser prácticamente similares, porque ya hay un caso en Estados Unidos en el 2003 de una persona que murió de ortoorexia. Porque, ¿qué pasa? ¿Y por qué es distinto que la anorexia? En la anorexia y en la bulimia la preocupación es por la cantidad de comida. Ya, aquí es la calidad. Sí, aquí es la calidad. En la anorexia y en la bulimia hay una preocupación extrema por la figura corporal, por la imagen corporal. No, tienen un temor excesivo en subir de peso. Lo que buscan es bajar de peso. Aquí no. Aquí lo que buscan es alimentarse correctamente. Pero paradójicamente esa preocupación hace que empiecen a eliminar grupos alimenticios que son necesarios para la buena salud. Eliminan carne, eliminan grasas, eliminan carbohidratos. Y llega un momento que las consecuencias van a ser las mismas. Ahora, hay mucha gente que, claro, es cierto, ahora hay una cultura mayor del cuidado de hacer reportes, etcétera, etcétera. Y también hay mucha gente que decide aminorar su consumo de carnes, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero eso no necesariamente es malo en sí mismo. Lo que estamos tratando de explicar aquí esta mañana con María Menacho es justamente esos límites, esos excesos que pueden comenzar a problematizar la salud mental primero y luego física. ¿Y qué se tiene que hacer para no llegar a estos asuntos? ¿O ya es una cosa muy de la personalidad, María? Lógico. Porque en todo trastorno de la conducta alimentaria, porque este problema está dentro de ese grupo de trastornos. Como te digo, todavía no con una clasificación, ¿no? Pero está dentro de este tipo de trastornos. En este tipo de trastornos siempre subyace una serie de problemas psicológicos que hacen a la persona más vulnerable de caer en un trastorno, ya en una patología. Estamos hablando de personas que por naturaleza o por forma de vida son muy controladas, exigentes consigo mismas y con los demás, personas muy rígidas, inflexibles, controladoras, buscan mucho control. Y si esto lo aunamos a una preocupación por alimentarme sano, voy a ser más vulnerable a caer en la obsesión. Y este casito que mencionabas allá en Estados Unidos, creo que sí, ¿no? Sí, en Estados Unidos 2003. ¿Hay algunos datos más? ¿El señor era corredor o deportista? Era una, es una mujer porque los datos demográficos epidemiológicos señalan que las mujeres son más vulnerables, más propensas en desarrollar este tipo de trastornos. Igual que creo que en la bulimia y en la anorexia. Igual que en la bulimia y en la anorexia, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, vigorexia se da más en los hombres porque es el fisicoculturismo. Pero, ¿qué pasaba? De que era una persona, no hay muchos datos, como te digo, no hay datos abundantes sobre esto. Pero sí fue una persona que era deportista, muy preocupada, estaba relacionada con el deporte, muy preocupada por alimentarse sano y la consecuencia, porque aquí, ojo, las consecuencias son anemia, desnutrición, puede haber hipervitaminosis, que es tener exceso de vitaminas en el cuerpo, o hipovitaminosis porque estoy quitando nutrientes, ¿no? Puede llegar hasta osteoporosis en personas jóvenes, porque no se están alimentando adecuadamente. Y también hay problemas psicológicos, consecuencias psicológicas. La persona puede llegar a la depresión, a la hipocondriasis, una preocupación porque el cuerpo va a empezar a dar señales de que está siendo mal alimentado y la persona empieza a tener mayor preocupación por su salud también. Y cualquier síntoma, cualquier signo puede hacerla pensar porque, recordemos, es una persona con rasgos excesivos de personalidad, ¿no? Y va a hacer que se preocupe y piense también que puede estar sufriendo de alguna enfermedad grave, que a la larga sí va a ser. Pero estas son las consecuencias que se dan. Acá hay unos datos, información que ha emitido el chisol realmente llamativos, ¿no? Porque señalan datos de la Organización Mundial de la Salud que esto podría estar relacionado con una buena cantidad de la población, ¿no? Sí. Porque justamente, claro, de hecho hay toda una preocupación mayor, lo cual no está mal, etcétera. Pero también toda esta influencia de medios, de delgadez, de revisión de calorías, etcétera. Hay que tener siempre cuidado con los límites, pues no, eso creo que es lo importante en el asunto de la salud mental. Efectivamente. Y sobre todo, aprender por qué es la información, por eso la importancia de este tipo de programas donde informamos a la población qué es lo que podría estar sucediendo. Hay que tener en cuenta que una preocupación sana por alimentarse saludablemente no es mala. Claro. Y hay que tener en cuenta también que cuando esta preocupación sana o un hábito por alimentarse de manera sana se convierte en una obsesión en la que si me salgo un poquito, ¿no? Me salgo un poquito de lo que tengo que comer, lo que me exijo comer, hay mucha culpabilidad ahí ya. Ahora puedo estar frente a un problema y es bueno pedir ayuda, porque este es un problema de la conducta alimentaria, un trastorno de la conducta alimentaria que va a requerir un tratamiento multidisciplinario. Aquí entran a colación y ojo que primero, por eso hasta los médicos tendrían que estar advertidos de este problema, porque la primera visita que va a hacer la persona cuando empieza a tener las consecuencias físicas es de repente a un médico general. Claro. ¿No? Pero aquí tienen que intervenir y hay que estar atentos para poder determinar si esta persona ya está dentro de la sintomatología del trastorno. Ortoorexia. 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 Estamos ante una... Preocupación por comer sano. Por comer sano, ¿no? Y bueno, es así, ¿no? Las enfermedades, los desórdenes de la conducta o del cuerpo se van también, van apareciendo, ¿no? La misma sociedad, la época, la influencia, hace que aparezcan nuevas situaciones y como nos comenta María, bueno, todavía no está definido, hay pues unos índices, unos códigos formales. Es importante tener en cuenta cuál es la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, dedicar, como te decía, más de tres horas al día en pensar, encima, solo en pensar en esa dieta sana. A ver, amigos, amigas, oye. Vamos a hacer y vamos a ser bien puntuales en esto. Este tema de dedicar ya horas excesivas. Y solo en pensar. Y solo en pensar también, ¿no? Solo en pensar. Entonces ahí ya tienen, a ver si usted tiene una hija, un hijo o usted mismo que nos esté escuchando, hombre o mujer, podría estar cayendo. Entonces, ese es el primer tema. El primer punto. Después, preocuparme más por la calidad de los alimentos que por el placer de consumirlos. Hay personas que ya no les importa, es como que trago, ¿no? Vitaminas, calidad. Y ya el placer por la comida, o sea, ese sentarme, disfrutar, compartir, fuera. Así es, porque la comida no solamente tiene, tiene una función alimenticia, obviamente tiene una función en el gusto, hay placer en comer también. Pero la comida es también la mesa, compartir, estar ahí un rato con las personas, el entorno, intercambiar ideas. Y eso hace, pues, que todo conjuga adecuadamente. Claro. Y aquí también hay una disminución de la calidad de vida. Porque la persona, al tener esta preocupación excesiva, va a tener una tendencia a aislarse. Ya no voy a ir a un restaurante porque tengo preocupación como habrán lavado los alimentos, que habrán comprado, no lo preparo yo. Te das cuenta. Al final, y la culpabilidad. Esa culpabilidad que sienten cada vez que se salen un poquito o no, siguieron el ritual que ellos están exigiendo. Me comí medio pan de más. Uy, ahora cómo lo bajo, van a decir, ¿no? Y eso es sobre todo en la cantidad. Pero aquí es la preocupación. No estuve al tanto de lo que comí. Me lo dieron y no sé si es orgánico, no sé si tiene pesticidas, no sé si tiene sustancias artificiales. Me estoy intoxicando. Es, ojo, que es mucho miedo a envenenarse con la comida. Entonces hay que tener presente esas diferencias. Entiendo perfectamente. Entonces, valga la aclaración. Vamos a hacer la primera pausa de hoy, la pausa central. Son 7 y 30 de la mañana. Vamos a ir conversando unos minutos más con María Menacho sobre la ortorexia, el desorden alimenticio por la obsesión en comer sano. Estamos en Salud para Todos, aquí en Radio San Borja, como siempre en el 2253344 y volvemos en unos instantes.